Mi mente trata de soltarte Mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan Todavía me lastiman Mi mente trata de soltarte Y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan Todavía me lastiman Tu fotografía ya perdió el color Solo en este cuarto roto en un rincón Ya no reconozco el tono de tu voz Ahora tu carita de mi mente se ahorró Mi cama está fría, ya no somos dos Y si hubiera alguien no serías vos Lo que prometiste nunca se cumplió Punto final, este cuento ya se terminó Mi mente trata de soltarte Mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan Todavía me lastiman Mi mente trata de soltarte Y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan Todavía me lastiman Me dolió sacarte por siempre de mi cabeza En mis ojos se refleja la tristeza Aunque rompa mil pedazos Cada una de tus fotos todavía Sigue estando mi corazón roto Sin rumbo perdida Una loca por el mundo Este dolor profundo Me supera y más me hundo Sola por la oscuridad Lloro mientras me derrumbo Mi mente trata de soltarte Y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan Todavía me lastiman Mi mente trata de soltarte Y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan Todavía me lastiman 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 Todavía me lastiman